Nada más que mires como por dentro tienes un equipo para vivir genial, encontrarás que tienes aquí una preciosa lagartija. Claro, a algunos de los bichos les da asco y según lo ven dicen que no tienen una lagartija. ¡Ah, maldios mío! Un respeto al cerebro reptiliano porque está instalado aquí vivamente, un poco más dentro, pero por aquí y lo tiene todo el mundo. Y gracias al cerebro reptiliano estamos vivos porque este es el que decide rápidamente sin pensar ni nada, si tiro para adelante tiro para atrás. Sí, porque tiene un modelo de cerebro muy sencillito, de tres luces, pero muy básica, claro. Tiene una patroa, a ver si me van a comer. Viene alguien a comerme, salí a fumar. En cuanto te entra un susto, que te sientes amenazado, la lagartija decide, vámonos zumbando, que nos comen. Lo cual está muy bien. También parte de su cerebro está dedicado a ¿qué me como? Tengo que comer. Y entonces lo de comer no anda tampoco pensando mucho. ¿Hay algo comestible? Pues a por hecho. Si es que es tu niño y se me da igual. Sí, porque no tiene ética, ni bioética, ni contemplaciones. Va lo que va porque es un bicho muy bien diseñado para sobrevivir. Y si no me comen y ya he comido, tiene otro modelo que dice, tomar el sol. Hay un montón de gente que pasa toda su vida en modo lagartija. Es un montón de gente que pasa. No, no, no. Oye, ocúpate del vecino. Vuelve. Es más, se puede volver a modo lagartija aunque hayas avanzado más en cuanto te den un susto. La mitad de la gente ha hecho así, que es lo que hay que hacer si te dan un surto. Que en vez de un surto aquí así, te lo dan por el telediario, pues igual todos los días una reacción de miedo en sangre, lo que se llaman los miedos de comunicación, o se mantiene un nivel de la partige de población, está uno todo el día cuidado, 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 que nos come. Esto había que mirarlo despacio, porque claro, es una manera de manejo del personal con un par de sustos, porque no vemos la población, hay que ver si tienes más cerebro que el de lagartija, bueno, y se tiene, por supuesto. La lagartija es majo, pero este es muy bueno, y este a mí me gusta muchísimo, porque ya va a comparar con la lagartija. El cerebro de oveja, cabra, oveja, este ya es muy bueno, porque es de una complejidad. Tienes cerebro de oveja, ya puedes tener una familia, ya puedes criar, lo de los pastos, los territorios, tienes hasta lenguajes. Por ejemplo, nosotros somos los de beeeeee, que somos los nuestros. Estos no están mal, porque son los de muuuu, con estos más cuidado que son los guau guau. Y por eso, cuando vives en modo cerebro de oveja, pues tienes que la cosa señalizarla muy bien. Habrán visto ustedes que según llegas a un congreso de algo, lo primero que te ponen es la cosa de... ¡Ah! ¡Tú ves que rebaño! Yo fui el otro día, que teníamos una reunión de muertos de hambre. Cultos, pero... Claro, había ahí un laboratorio que había montado un sinfrosio, como se debe, con regalos, con bolsas y con canapetes. O sea, entonces yo, en el descanso de lo nuestro, me fui arrimando a donde había de comer. Y me dijo una señorita muy amable. Y me dijo, tú no eres de los laboratorios. Y yo, no, hay que... Pero aquí... Me advirtió, mirando hacia allá, que ahí estaban los de seguridad, que podían venir a marcar los territorios. Porque el territorio y las hormonas, el sistema hormonal, rige toda la vida, de crío, no crío, me jubilo, vuelvo a criar. Y te ponen una inyección de ositocina y te pones a dar de mamar a quien pase por ahí. Los cortajes, un pico hormonal. Es muy bueno el modo este de vida. Y yo también conozco mucha gente que vive toda su vida en modo oveja perfectamente. Se reúnen con los suyos, de vez en cuando va, oe, oe, oe. Y tiran para adelante sin problemas. Y les debo recordar a ustedes que todos los modos de vida están patrocinados por la vida. Son ocurrencias de... No, 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 no. Que te estabilizas aquí porque no quieres más complejidad. Pues... Que cual es que cual y está donde le toca hasta que le deje de tocar allí. Porque claro, luego la cosa cambia. Yo también le considero una joya. Y por cierto, como todos estos cerebros están incorporados, pues hay que cuidarlos con muchísimo respeto. Un respeto agradecido a la lagartija a la que debemos la vida cotidiana. Y salir de apuros y de accidentes. Tú te imaginas llegando a un cruce de esos que ves de reojo que se lo salta a uno y que empieces tú a reflexionar. Será alguien que al no estar centrado en la producción y agobiado por su situación socioeconómica no ha visto el stop y se lo ha salto a uno y cuando acabes de reflexionar te lo has comido. La lagartija hace... La lagartija hace... Y se ha acabado. Y da su bola al tato sin pensar. De verdad, todos los días, al despedir el día, agradezcan a ustedes, a todos los componentes, su enverado curro, que tienen un curro para sobrevivir. Gracias. Gracias. Gracias.